La Policía de Urabá capturó alias Esteban O'Guillermo, integrante del Clan del Golfo, que tiene injerencia en Carepa, Antioquia. Este delincuente sería el dinamizador principal del ataque sistemático contra funcionarios de la Policía Nacional y recibía órdenes directas de alias Chiquito Malo. En desarrollo de operaciones militares, soldados expertos en explosivos y demolición del Ejército Nacional neutralizaron 16 artefactos improvisados en Guamalito, norte de Santander. En un nuevo golpe contra el Clan del Golfo, la Dijín y la Fiscalía aplicaron medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 642 bienes de este grupo criminal. Estas medidas se toman sobre inmuebles, equinos, bovinos, vehículos, propiedades comerciales en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Putumayo, Casanare y Valle del Cauca. Gracias a la alerta de la comunidad en Guaviare, tropas del Ejército destruyeron cuatro artefactos explosivos que habían sido instalados por la estructura primera del grupo residual de las FARC. Ocho laboratorios de producción de cocaína pertenecientes a las disidencias de las FARC fueron destruidos por la Armada de Colombia en el Pacífico colombiano.